Música Mi nombre es Carlos Mario Rodríguez Lora, soy de aquí del municipio de Urrao. Actualmente me dedico al alquiler de herramientas para la construcción y previo a este oficio que ostento, me dedicaba también al tema de la cerrajería. En la cerrajería llevo aproximadamente unos 15 años. Yo me he desempeñado en diferentes oficios, pero digamos que el fuerte principal es la soldadura. Siempre he tenido la mentalidad de que hay que hacer las cosas de una forma autónoma. Siempre tuve muy claro de que hay que trabajar solo, hacer un emprendimiento solo para posteriormente empezar a generar empleo y a salir adelante, pero con nuestros propios medios. Casi todos los negocios que empiezan así, empiezan con un esfuerzo inmenso. Lo bonito es cuando ya se empiezan a ver los primeros frutos. Ese esfuerzo que se hizo en principio se está viendo materializado en agrandar el negocio, en ayudarle a otras personas. Eso considero que es como lo más satisfactorio de todo esto. Yo de arte no conocía absolutamente nada, por decirlo de algún modo. Lo mío es, y siempre ha sido la cerrajería, cómo empezó todo en pandemia. Y lo que yo siempre he dicho es que en el caso mío me había abocado a dos opciones. La primera es estar absorto en la tristeza o reinventarnos. Yo opté por lo segundo, por reinventarme, por hacer cosas nuevas. Y fue el reinventarse que lo llevó a ser autor de tres maravillosas obras. Aparte de la cachucha, yo fabriqué también un sombrero y un carriel. Todas estas obras fueron hechas en un 90% del material reciclable. Después de la fabricación de la cachucha, pues yo dije, tiempo es lo que tenemos. Vamos a fabricar un sombrero. Entonces empecé la fabricación también del sombrero. Sombrero, dicho sea de paso, que quedó hermoso. Posterior a lo del sombrero, por esos días se estaba cursando en el Congreso de la República un proyecto de ley relacionado con el carriel, muy polémico por cierto. Yo me interesé en dos cosas. La primera fue en la ley, para volver patrimonio cultural de la nación el carriel. Y la segunda, los orígenes del carriel. El carriel se llevó un 60% de todo el trabajo en las tres obras. Y fue, mejor dicho, un proceso supremamente complejo. O sea, el grado de complejidad se exacerbó todo lo que usted quiera. Solamente fue la tapita del carriel la que tiene la lengüita. Eso fue lo único que nosotros le hicimos a la plantilla. Pero de resto de eso, todo eso fue al ojo, a cálculo. Las obras se encuentran en estos momentos, están expuestas precisamente desde el 5 de este mayo hasta el 5 de junio. Y están en la Cámara de Comercio de Medellín. Están ubicadas en la dirección EDS, calle 53, número 4177. Eso está en toda la avenida oriental. Nos presentamos 1.904 obras a nivel nacional. De esas 1.904 obras, hicieron un proceso de preselección, que eso es lo que nos llena de muchísimo orgullo. 616 obras preseleccionaron entre 1.904. De esas 616 obras, hay 81 obras representadas en los departamentos de Caldas, Quindío, Rizaralda, Chocó y Antioquia. 81 obras dentro de las cuales se encuentra la Oramia, que precisamente estas obras son las que se encuentran expuestas en la Cámara de Comercio. Quisiera dejar de presente algo que es muy importante. Mi Dios a todo ser humano lo dotó como mínimo de un talento, sino de muchísimos talentos. Solamente es cuestión de explorar en nosotros mismos, de auscultar en nosotros mismos y tratar de encontrar ese talento. Ese talento yo lo único que encontré precisamente fue en pandemia. O sea, yo no conocía mi propio talento. Entonces, el mensaje para todas estas personas es que empecemos a indagar dentro de nosotros mismos para poder encontrar ese talento o esos talentos. ¡Suscríbete al canal!